bienvenidos a un vídeo más de esta sección denominada monte y travel el día de hoy nos encontramos en los manglares de centla en tabasco pero vamos a conocer un poquito de la historia el cual se denomina de la siguiente manera centla es el área más amplia de humedales en norteamérica es refugio y zona de reproducción para amplias poblaciones de aves acuáticas y migratorias tiene una alta riqueza biológica y alberga uno de los sistemas hidrológicos más grandes de méxico en este caso son el río grijalva y el osumacinta los pantanos son uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad por sus manglares islas fluviales y espejos de agua donde habita una gran variedad de peces moluscos insectos reptiles y plantas entre su flora y fauna destacan el mangle rojo negro y blanco el mono aullador caimanes e iguanas verdes y algunas especies en riesgo registradas son jaguar ocelote manatí alcón peregrino tortuga blanca y la cigüeña javirú el ave más grande de méxico centla cuenta con actividades ecoturísticas básicas y aloja 19 sitios arqueológicos en esta área se encontraba el pontón chan prehispánico una de las capitales mayas chontales del señorío de tabasco y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video